Música Queremos gente dispuesta a comerse el mundo Personas jóvenes, dinámicas, muy preparadas Ganas de comerse la calle y ganas de comerse el mercado Música El proceso de hoy ha sido brutal La performance era chulísima, sobre todo a nivel sensorial Como si tuvieras ahí una mariposilla en el estómago No sabíamos la empresa, no sabíamos el puesto de trabajo No sabías la zona donde ibas a trabajar No sabías a qué te vas a dedicar Bienvenidos todos a Heineken España Brutal Han terminado de hablar y estábamos todos flipando en plan ¿Qué estamos en Heineken? Pues es casi mejor que lo que habías pensado que podía ser Y luego ya fuimos conociendo cada una de las partes de Heineken, de la empresa El poder llegar a la hora y decir yo trabajo para Heineken ha sido brutal Ya soy Game Changer Ya soy Game Changer Gracias.